Resulta que a mi querida Lili la sentencia. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche la sentenció para que hiciera de manera pública una disculpa a la actual gobernadora del Estado de Campeche, Laida Sanzores, por violencia psicológica y violencia simbólica. Resulta que Laida la demandó por una serie de comentarios agresivos, violentos que hizo en su contra y el tribunal falló en favor de Laida Sanzores. Pero lo lamentable es que las mismas mujeres que piden respeto y que se ponen a levantar la voz en contra supuestamente del patriarcado y en contra supuestamente de un sistema opresor son las mismas mujeres que humillan, que ofenden y que agreden a otras compañeras.